Aguanile Aguanile Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Eh, Aguanile, 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 May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Eh, Kiri Eleison, Priti Eleison No me metas a mi coña, que yo también me cerezo Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Oye, tu re reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Ese solo se va a acabar Ese será una rara Música Aguanile, Aguanile, May, May, May Ay, tampoco es rumacuyi, tampoco es rumacuyá Que se echa en todo un parlao, que la tierra va a temprar Aguarile, 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 aguarile Ay, que bongo cherele, a bongo chacha Yo traigo aguarile a rociar a la muchacha Ay, que los reclavos de la cruz vayan delante de mí Que le hablen y le respondan, ay Dios, tú ves Al que me critique a mí, yo, yo tengo Aguarile, 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 aguarile Un judío que a caballo gritaba sin compasión O Jesús crucificado, vuelvo por la sesión Aguarile, 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 aguarile Eh, a bongo cherele, a bongo chacha Aguarile, empecése a la muchacha Aguarile, 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 aguarile Ay, aguarile, aguarile, aguarile Lágame agua, estoy seco y quiero beber ¡O cataca, quintero! ¡Suscríbete al canal!